Hola guapetonas y guapetones, os he asustado porque estoy gritando, pero es que llevaba dos semanas sin aparecer por aquí y estaba deseando deciros bienvenidos un día más al canal, parece que me había fumado algo, pero es la emoción. Y ya veis que estoy aquí sentada al lado de mi maleta, como si fuera hacer yoga, pero no, porque acabo de hacer la maleta, para el viaje que tenemos esta semana a Amsterdam con Booking, que a estas alturas creo que todo el mundo sabréis que es Booking, pero para los poquitos que no lo sepáis, es una página de reserva de hoteles, ahí entras, pones el destino, la ciudad donde vas a viajar, seleccionas las fechas y entonces ahí te pone un montón de opciones. Lo que yo hago siempre que reservo el hotel en Booking es clasificarlo por puntuación, desde la puntuación más alta hasta la más baja. Yo no sé vosotros, no es por nada, pero para mí cuando viajo es súper importante que donde me esté alojando esté cómoda, porque es verdad que pasas un montón de horas visitando la ciudad y cuando llegas por la noche es como que estás agotadísimo y a mí me gusta llegar al hotel o al apartamento, en este caso, relajada, me gusta llegar y sentirme como que estoy en casa, ¿no? Una cosa buena para vosotros y para mí y es que os voy a dejar un código de descuento que os voy a poner por aquí, para que cuando reservéis vuestro hotel en la página de Booking, os van a hacer un descuentazo. O sea que yo de vosotros lo aprovecharía, ahora que empiezan las vacaciones, queréis hacer alguna escapadita con amigos, con familia, con pareja, yo os dejo el descuento por aquí y cuando vayáis a reservar un booking, lo ponéis y ya me daréis las gracias. Y yo a vosotros también, porque os dan descuento a vosotros, pero a mí también. Así que es una manera de que vayamos acumulando y ganando todos para también mis próximas escapadas, ¿vale? Ya os digo, lo dejo por aquí. Y ahora sí, voy a empezar con el vídeo de qué llevo en mi maleta para nuestro viaje a Ámsterdam. Lo primero que hago es colocar toda la ropa que me voy a llevar al viaje en un sitio para tenerlo todo a la vista. Después colócalo en la maleta por looks, look 1, look 2, look 3, porque así cuando llegas al destino no tienes que estar pensando que eso que te vas a poner día 1, día 2 o día 3, sino que ya lo tienes así organizado. Para mí no pueden faltar nunca los básicos, una camiseta blanca y una camiseta negra, por si alguno de los outfits que llevas se mancha, se ensucia, que tengas alguna de repuesto que nunca viene mal. Llegaría el turno de el calzado. Yo soy par diaria de ponerme botines hasta en verano, así que intento que en la maleta no me falten un buen par de botines negros, unas zapatillas y un calzado plano que sea cómodo para aguantar todas las horas que vas a estar andando. Por último, la higiene. Yo tengo dos neceseres, uno transparente donde llevo todos los productos de cuidado de mi pelo y el otro donde llevo todas las cosas de higiene personal, como son los productos para limpiarme la cara. Por supuesto no me olvido de los bolsos, de los accesorios. Lo que yo suelo hacer es, un truco, colocar los bolsos pequeños dentro de otros más grandes y ponerlo encima de donde están todos los zapatos y entonces ya podemos cerrar este compartimento y maleta lista. Y ya está, esta sería la maleta lista que voy a llevarme para Amsterdam, además es tal cual, acabo de hacer. Yo no sé si es porque llevo muchísimo tiempo ya haciendo maletas y ya me sale solo. Yo creo que de esta manera es muy, muy fácil. Con esto ya estaría hecha la maleta, pero de todas formas quiero daros como unos tips express, vamos a decirlo así. Consejos express, extras, aparte de lo que os acabo de contar. Digo, igual el vídeo ha quedado demasiado corto, así que os voy a contar nada. En plan rápido, como que cogeis ahora una libreta y un boli y esas cosas que siempre se olvidan y tenéis que tener en cuenta ahí en grande. Ir apuntando, os lo voy a ir diciendo ahora y tomando nota. Venga, que lo tengo que yo también aquí apuntado. Número uno, tenéis que mirar el clima donde vais a viajar. Cuando os he dicho antes que coloquéis la ropa por outfits directamente dentro de la maleta, es porque ahí tenéis que mirar antes qué tiempo va a hacer. Que en Barcelona estoy haciendo ahora casi 30 grados, no significa que en Amsterdam estoy haciendo el mismo clima. Puede ser que vaya a llover. Entonces tienes que saber qué tiempo va a hacer, donde vas a estar, para poner la ropa adecuada a este clima y así no vayas a pasar bien. Ok. Si eres escrupuloso o escrupulosa, como es mi caso, porque yo soy muy... Sí, tengo muchas manías, la verdad, es lo que hay. Tengo que reconocerlo. Te recomiendo que te lleves tu toalla, porque es verdad que a mí, por ejemplo, le da absolutamente igual, pero a mí me da cosa tener que limpiarme con las toallas de los hoteles. Porque al final son toallas que han usado otras personas, ya sé que se limpian, pero aún así yo me siento más cómoda llevando mi toalla. No lo habéis visto ahora en la maleta, pero siempre la dejo colocada. Y otra cosa es que la funda de la almohada, que va a tocar vuestra cara, si sois escrupulosos, llevadla también de vuestra casa, por si acaso. Y una cosa extra que nadie suele hacer, o casi nadie suele hacer, pero yo lo hago a veces, es llevarme las sábanas. Sí. Si a lo mejor no me cae en maleta, no pasa nada. Lo suelo meter en la maleta de David. Yo al ser blogger, que no me salía blogger, influencer, me llevo muchos más looks. Él ya lo tiene más que asimilado. Son cosas de viajar con una blogger, así que ya lo tiene asumido. Pero si viajáis solos, podéis hacer, llevaros menos looks, pero llevaros estas cosas si sois escrupulosos. Ahora, si no tenéis ningún tipo de manías, pues oye, de perdidos al río y a disfrutar de la vida. A ver, ¿qué más? Un imprescindible que no puede faltar para mí es una chaqueta tejana. Porque creo que combina bien con cualquier look que te estés llevando. Y además queda bien en primavera, en verano, porque en verano muchas veces refresca por las noches también. Y si no me cabe en la maleta, no la pongo en la maleta de David, sino que simplemente me la coloco por aquí encima y tirando. Pero por si acaso coloco el avión, también hace mucho frío. Otra cosa más que os vais a reír, vais a decir que esta chica es muy rara. Una plancha. Y esto es más importante para David que para mí, aunque no lo parezca. Porque él es mucho más coqueto, sí, mucho más cuidadoso con la ropa que se pone. Y entonces para él es importante que las camisetas no tengan ni una sola arruguita. Y le hice el detalle de darle esta mini planchita, que siempre metemos en la maleta, en la suya normalmente. Y cuando llegamos al destino no tenemos que preocuparnos si quieren o no tienen plancha, porque llegamos con la nuestra. Y así siempre vamos impolutos los dos. Estoy pensando que somos un poco raros, ¿no? ¿Alguien más de vosotros te pone la mini plancha cuando viaja? Por favor, decídmelo, para no sentirnos tan raros. Y con esta última rareza que os he dicho, ya estaría. Ya tenéis la maleta lista. Y ahora solo me queda deciros que si os ha gustado este vídeo de que hay una maleta para Amsterdam, le deis like a este vídeo, o like, así de grande, suscribiros al canal y activad la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que vuelve un vídeo porque está funcionando así, pachín, pachán. Si queréis ver todos los looks que me voy a poner ahora que os acabo de enseñar, que están colocados, me tenéis que seguir en mi Instagram, bueno, en todas mis redes sociales, que os voy a dejar por aquí. Adriana Bo, estoy así en todas las redes sociales. Y nada más, nos vemos aquí muy pronto, con una sorpresa, que por eso está un poco más desaparecida estas últimas dos semanas, pero va a ser algo muy guay, que estoy deseando contaros y va a ser el siguiente vídeo, así que ya os digo que activéis las notificaciones porque os va a gustar el surpresión que os voy a contar. Estoy deseando contarlo. Pero bueno, esto será en el siguiente vídeo. Un beso enorme.